Si vas a ingresar a la Universidad de las Fuerzas Armadas, este es el calendario oficial para que puedas hacer el proceso de inscripción. Recuerda que el registro nacional es desde el 29 de diciembre hasta el 10 de enero, que esto ya pasó. Las inscripciones de los aspirantes comienzan el día de hoy, 26 de enero, y esto va a ser hasta el 2 de febrero. La preparación para emitir el examen de evaluación va a ser desde el 2 hasta el 8 de febrero. La notificación de la hora y la fecha para la evaluación va a ser a partir del 5 de febrero. Y la aplicación de las evaluaciones va a ser del 19 al 26 de febrero. Recuerda que los aspirantes van a poder aceptar los cupos en marzo 2024. Y no te olvides que esta universidad te va a tomar dos exámenes, uno de razonamientos y uno de conocimientos. Y coméntanos, ya tienes las preguntas filtradas de este examen y cuéntanos para qué universidad vas a ingresar tú. No te olvides de unirte a los grupos de ayuda que también están claro en mi perfil, así que te esperamos.